¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Acompáñanos este vídeo e inspirate a decorar tu casa. Te voy a mostrar cómo hacer unas flores de algodón y un lindo florero de una manera muy fácil y económica. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte. Ahora sí, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Música For Christ is born of Mary and gathered all above While mortals sleep the angels keep their watch of wandering love O morning stars together proclaim the holy blood And praises sing to God the King and peace to men on earth And praises sing to God the King O little town of Bethlehem, how still we see thee lie Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by Yet in thy dark streets shineth the everlasting light The hopes and fears of all the years are met in the air tonight O holy child of Bethlehem, descend to us we pray Cast out our sins and enter in, be born to us today We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell O come to us, abide with us, our Lord Emmanuel We hear the Through the Through our Through our Through our Through our ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!